Hola, soy Daniela Tarazona, narradora y ensayista, y estoy aquí para conversar sobre algunos aspectos de mis libros. Daniela Tarazona, escritora y ensayista mexicana, recibió el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz ante un jurado que unánimemente se lo entregó por su novela Isla Partida, de la que tiene como principal protagonista el lenguaje, una gran escritora que deben leer. Daniela Tarazona, qué gusto de que nos acompañes en Tratos y Retratos para hablar de tu hermosa novela con la que has obtenido el premio Sor Juana Inés de la Cruz dentro de la Feria del Libro de Guadalajara. Te has pronunciado no como la narradora de esta novela, sino como un testimonio dentro de la ficción y las palabras son protagonistas. Háblame de esto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo hoy. Bueno, es un testimonio de una ficción porque abreva de una experiencia personal esta novela Isla Partida, pero tiene toda una recomposición y un tratamiento en su forma y demás que para mí la convierte en algo que se despega un poco también de este aspecto tan personal. En lo que dice sobre las palabras, yo quise trabajar mucho el lenguaje, quise que fuera una novela muy condensada, que tuviera frases muy contundentes, que fueran inquietantes también, porque quería retratar un pensamiento y un ánimo y una serie de emociones en crisis. Entonces pensé que el lenguaje tenía que ser así, tenía que estar como puesto a hervir, como muy condensado, muy apretado. Y bueno, pues por ahí me fui, en ese aspecto de las palabras que dices. Y que también, bueno, tiene que ver con todo otro aspecto de la angustia de la protagonista de la novela, que se preocupa por el significado de las palabras que ya no dicen lo mismo que antes. Y es una combinación que logras, que a mí me gusta muchísimo, porque las palabras, como a Carlos Fuentes, eran su verdad, era su juego, y tú también lo haces, juegas con las palabras y las conviertes uniéndolas a otras palabras, que es lo interesante, porque no es una palabra aislada. En el caso de ella, yo le digo ella, ¿cómo le debo decir? Ella, sí. ¿Verdad? Sí. Si no, con las palabras logras que ella sea una continuación de otra o de otros. Y yo no creo que la gente que lo lee, que los lectores se confundan. Algunos tal vez, si lo has pensado o no. Sí, porque, bueno, yo quería también plantear una estructura en la que hubiera una participación muy activa de quien leyera, que tuviera también varias posibles interpretaciones o lecturas o caminos o cosas sin responder, ¿no? Porque también me interesa mucho eso cuando escribo, hacer muchas preguntas, pero dejar muchas preguntas también sin respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estructura, digamos, no lineal de la novela, más algunas partes en donde se anuncia lo que ocurrirá y que luego, por ejemplo, vuelvo a contar la misma escena, pero de otra manera, este tipo de cuestiones, me interesaban también como una apuesta sobre el texto de cómo funciona nuestro pensamiento también, ¿no? Nuestros recuerdos, cómo van haciéndose, cada vez que los traemos al presente, van haciéndose de nuevos aspectos, de nuevas características. Pronto recordamos algo y decimos, acabo de recordarlo otra vez y no, había este detalle que no me había venido a la mente. Entonces, me interesaba también hacer eso a través del texto. Pero cuando estás iniciando una escena o una situación, los recuerdos mismos de que hablas, que me mencionas ahora, eso, cuando lo vuelves a repetir, ya no te acuerdas de lo que dijiste antes, es totalmente nuevo. No sé si sea totalmente nuevo, pero sí tiene otra nueva ejecución, nuevo modo de presentarse, ¿no? Sí, es como un renacimiento, digamos, de eso. Pero no te sorprendes cuando lo escribes, ¿verdad? O sea, me sorprendo cuando ya llevo un buen número de páginas, me sorprende de pronto la, como la expedición, o sea, lo que he ido encontrando en la expedición. Como no escribo con, como con algún esquema o alguna cuestión así, menos este libro que, este, tiene esa forma, pues, muy particular. Tenía una serie de cuestiones, de escenas que quería contar y conforme las voy escribiendo, voy encontrándome con algunos, con muchas como sorpresas del personaje mismo, de cómo se va entramando la narración. Es formidable. Les pasa a los escritores que piensan lo que van a escribir, pero luego sale algo totalmente sorpresivo. Sí. ¿O no? Sí, eso es muy, es fascinante, la sensación. A veces cuando es algo, digamos, que pueda tener cierta oscuridad en su contenido, así es abismal, ¿no? A veces hay una sensación de haber tocado algo y creo, bueno, en la novela hay una frase que dice, uno no sabe los límites que cruza cuando escribe, ¿no? Y un poco hay invocación cuando uno escribe, hay un llamado a fuerzas emotivas a los ancestros, a las ancestras en esta novela. Entonces, todo eso creo que sí puede llegar, o sea, en momentos fue inquietante, ¿no? Y puede llegar a ser inquietante para quien escribe, hacer esos conjuros, diría yo, ¿no? Como esas invocaciones. Pero tus libros anteriores, ¿tienen algo semejante a Isla Partida? Sí, yo creo que en El animal sobre la piedra también hay una procuración de condensar el lenguaje, aunque es una novela cuya historia está más en la superficie, es más fácil de distinguir la anécdota, digamos, ¿no? ¿Porque es un solo protagonista del animal? Es una mujer que pierde a su madre y hace un viaje y empieza a sufrir algunas modificaciones corporales y de su percepción empieza a oler diferente y empieza a transformarse poco a poco de manera, con una sensación de satisfacción, en un animal, en una iguana, en una iguana con algunas cualidades también de anfibia y ese nuevo cuerpo es para ella un mejor lugar, un ascenso en la escala evolutiva. Es como si por ser un reptil tuviera mayor resistencia ante las dificultades de su entorno, de su medio ambiente, en este caso de la muerte de su madre, de la pérdida. La pérdida de su madre se repite en la partida. Tu novela es imaginación, yo la siento, es imaginación casi total, pero de pronto puede haber algo de realidad en ello. Sí, claro, hay mucho de realidad. ¿Algo autobiográfico? Sí, desde luego, sí. Hay, de hecho, varios capítulos, entre ellos uno que se titula De cerca nadie es normal, que es el que quizás sea, de una manera más inmediata, una transcripción de una serie de notas que yo tomé de lo que observaba del mundo, en un estado alterado de conciencia, digamos, en un estado con mucha persecución, con una sensación de amenaza muy grande del mundo. Y hay ahí algunas, pues, de esas ideas, hay otras ideas con respecto a las relaciones que el personaje hace entre distintos hechos, ¿no? Por ejemplo, ve un anuncio de barandales y luego ve a una persona de la tercera edad y piensa que ya se pusieron los barandales y son como ideas, como muy, como una lectura del mundo, pues, quizá como tratando de descifrar el sentido de las palabras que se le ha ido, ¿no? Entonces, eso fue parte de una experiencia personal, sí. ¿Te asombra lo que escribes? A veces sí. Me asombra cuando llego a como algunas orillas, ¿no? Cuando de veras siento que me arriesgué y que dije algo que es también para mí una revelación. Eso me asombra. Me asombra y trato de caminar hacia allá. La verdad es que lo trato de hacer. Cuando escribo, trato de llevar a los personajes como a los límites. Los llevas. De estar, pues, caminando justo como por las orillas, como por la ambigüedad. Me interesa mucho. Casi como una técnica de escritura, en cierto sentido, ¿no? Este, y quizá por eso sí tengo claro que quien leáis la partida puede preguntarse de qué se trata, ¿no? Y, pues, se trata de muchas cosas y entre esas, pues, quizá de ese mismo asombro, ¿no? Para mí, pues, escribir es como un poco hacer como una expedición siempre. Cómo irme de viaje y a ver qué voy encontrando, que uno nunca sabe, ¿no? Qué encuentra en un viaje. Muy formidable. Sí. ¿Escribes con rutinas especiales? De día o de noche. No, bueno, esta, la corrección final de Isla Partida y de mi novela que estoy trabajando ahora, quizá sí ha sido más temprano por la mañana, pero en realidad yo escribo cuando, cuando tengo como una necesidad como muy física también. O sea, digamos, no lo hago de manera rutinaria a lo largo de la semana, sino cuando tengo una necesidad, cuando voy entendiendo en qué parte está el proyecto y si necesita, por ejemplo, un mes entero de correcciones, un día sí y un día no. Entonces, trato de hacerlo por la mañana porque me he dado cuenta que es la mejor hora porque uno no tiene el día encima, ¿no? Digamos, como la cabeza ocupada con todo lo que ocurrió en el día. Entonces, en la mañana está uno despejado y lo puede hacer mejor, creo. Tu madre aparece también en el... En el animal sobre la piedra. En el animal sobre la piedra. Es muy importante la familia para ti. Es muy importante la familia, mi línea materna fue muy importante para mí, mi abuela, la mamá de mi mamá, mis tías, que también son un poco, participan como, hay personajes inspirados en ellas en Isla Partida. Son y han sido a lo largo de mi vida como fuentes de aprendizaje, ¿no? O sea, enigmas también. Creo que hay muchos misterios en mi familia y he trabajado también mis textos alrededor de la idea del misterio, de lo que no se dice, de lo que se hereda pero no se alcanza a identificar. En el caso del animal sobre la piedra, yo tomé la muerte de la madre porque acababa de morir mi abuela justo y entonces pensé que quería escribir una novela sobre la pérdida de una madre. Y acá en Isla Partida, al ser autobiográfica, pues sí, esta sí tiene, digamos, realmente esa línea directa hacia el hecho de la enfermedad de mi mamá, que fue de cáncer y de su agonía y su muerte, sí. Los hombres no son tan intensos como tus personajes femeninos. Sí, es verdad. Creo que ahora estoy trabajando en la novela que estoy corrigiendo a varios personajes masculinos y me resulta bastante complejo representar. Sobre todo tengo una voz en primera persona por ahí. Son, sí, más difíciles de entender, quizá, para mí. Más difíciles de representar. En el caso del animal sobre la piedra está un compañero de la protagonista que es como testigo de lo que a él le ocurre también y le ayuda, incluso hay una parte donde ella está haciendo el diario de lo que le ocurre, de esta transformación, y él le ayuda a escribir. Pero digamos que sí han sido personajes que son más acompañantes, quizá. Son muy ambiguas las situaciones, como las narras, como narras cuando ella, que llegó a la casa y escribe lo que va viendo. Y más tarde, en un momento dado, se sabe que ella es la misma que se fue a la isla y ella misma se reconoce. Es muy introspectivo ese hecho de desdoblarse, como lo hace en la novela. ¿Por qué no tiene nombre? No me gusta mucho poner nombres ni a los personajes ni a los lugares, a veces, en mis narraciones. En el caso del animal sobre la piedra sí se llama Irma. En el caso de mi segunda novela necesitaba un nombre así como muy sonoro, entonces le puse Hipólita Thompson a la protagonista, que es una super heroína. La de la liebre. Sí, la de la liebre. Y acá, claro, como yo quería que este personaje fuera una mujer que representara, como digo también en el libro, multitudes, o sea, que fuera un yo, un tú, una ella, ellas, todas, muchas, ¿no? Quería que no tuviera un nombre, sí. Y ni siquiera creo habermelo como planteado de manera tan, o sea, como la misma narración no lo pedía, ¿no? Ella no necesitaba tener un nombre. El cine, ¿cómo te interesa el cine? ¿O cuánto te interesa el cine? ¿Y de quién es? Pues me interesa como mucho la representación, por ejemplo, que hace Lynch de la no realidad, o de la... Erased head. Sí. Me encanta. ¿Cómo consigue justo irrumpir a veces, no sé, por ejemplo, en el imperio, cómo consigue como interrumpir con efectos visuales muy inquietantes también una historia que tiene un registro, pues más del terreno del subconsciente, del sueño, de lo extraño, ¿no? Lo extraño. Me interesa mucho. Sí. Bueno, me interesa mucho Cronenberg también. No soy muy asidua, digamos, a ver como las nuevas películas, pero bueno, o sea, como estar como muy pendiente de las novedades del cine, pero sí, por ejemplo, el trabajo de Guillermo del Toro. Bueno, eso es claro. Siento que hay como... Que en alguna parte somos familiares de un imaginario, no sé, por ejemplo, en la forma del agua también pensaba yo mucho en el animal, en las relaciones que podía haber con los personajes de la forma del agua. Personajes inquietantes y un poco como discapacitados, pero por otra parte todo lo contrario, ¿verdad? Pues sí, como de una... También muy contemporáneos, ¿no? O sea, con este... Esta extraña circunstancia en la que estamos en el mundo de hoy que parece que tenemos tan resueltas muchas cosas de nuestra cotidianidad y sin embargo estamos como dando tumbos, ¿no? Como peleándonos con la tecnología, tratando de hacernos lugar en un mundo que parece tener todo muy establecido, pero en el que seguimos siendo como torpes muchas veces, ¿no? Me gustó mucho... Una de las películas que más me ha gustado... Ya tiene tiempo, pero... Que más me ha conmovido fue Melancolía, de Lars von Trier. Me gustó muchísimo esa película. Igualmente... En mis libros también hay... Y en mi cabeza... Siempre una sensación de que estamos cerca de que todo termine, ¿no? Como un poco como apocalíptica y esa película con esa amenaza del planeta que viene y tal, y me parece también... Bueno, lo mencionas también, esa inquietud en la partida. En la partida, sí. Sí, la bomba atómica. Sí, los sueños con la bomba atómica. Los sueños, sí. Y es muy curioso cuando dices... Puesto que no tiene nombre en la novela, que dice, cuando sueño, sueño con un hombre de el hecho de que estoy soñando, que no es el mismo que tiene. Es curioso que vas a eso y que tú misma lo eliminas en tus personajes. ¿Quiénes tiene nombre en tu novela? En isla partida, la abuela. ¿La abuela? Sí, la tía Clementina, algunas primas. Y voy a una gatita. Sí, Faustina. Faustina, que tiene nombre. Sí, es verdad. Creo que todos tienen nombre, excepto la protagonista. La protagonista es ella, que está muy bien. Sí. Bueno, es como si se llamara ella, ¿por qué no? ¿Y qué es lo que estás escribiendo actualmente? ¿O no te gusta hablar? No, sí, sí. Estoy escribiendo otra novela, bueno, terminando, complementando algunas partes con... A mí me, cuando ya tengo una buena cantidad de páginas escritas, suelo como fijarme en los símbolos, en las cosas que aparecen, en los temas también, reviso si puedo investigar un poco más acerca de los temas y entonces como que elaboro y me extiendo más en el texto. Entonces estoy en ese proceso con una novela que tiene tres historias que van tocándose, digamos, temáticamente. Luego, por ejemplo, hay un momento donde un personaje de una de las líneas narrativas sueña con los personajes de la otra línea narrativa, o sea, como con esas conexiones y convergencias allí. Y es más un texto cercano al ensayo literario. Claro que he tratado de leerla en voz alta como para ver cómo se escucha, porque me importa mucho la sonoridad y esto, pero no es, digamos, más narrativa que Isla Partida en ese sentido, ¿no? O sea, son párrafos más largos, el lenguaje tiene como algo más dinámico, más movimiento, en un sentido así de fluidez. Y hablando de sueños, lo primero que uno se entera, que cuando ella ha salido de la casa, de su casa, lo único que ve es un automóvil rojo que se detiene en el semáforo. Pero más tarde hay un joven que muere y que es el mismo que se rasuró en el automóvil mientras espera el semáforo. Y lo dices cuando sabes el nombre del joven Serafín y dices el mismo nombre del hombre del automóvil rojo. Es curioso como que por el nombre los unes y uno se entera. ¿Por qué está el joven ahora? Solo tú lo sabes. Me interesó mucho hacer el... Como una... O sea, como que quise hacer en la novela un poco de... Esto que ves parece que es lo que ves, pero no es. Es esto otro. Y traté de estar moviendo, digamos, esas... Esas maneras de... Que tienen que ver con las señales que uno da como escritor, ¿no? Este, un poco jugar con eso, ¿no? Decir, no te fíe... O sea, que no se fíe del todo quien está leyendo. Esto puede ser así o puede ser de otra manera. O yo misma, que soy la narradora, no lo sé. La voz narrativa no lo sabe. Lo sabe y lo oculta. Muchísimas gracias, Daniela. Goce mucho tu libro. Muchas gracias. Y espero que los lectores lo lean. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Con ustedes, Daniela Tarazona y yo, Silvia Lemus. ¡Suscríbete al canal! Gracias.